Bienvenidos a Bodegas Altanza, mi nombre es Carlos Ferreiro y os voy a presentar una de nuestras creaciones. Altanza Reserva Especial, 2004. La añada 2004 fue calificada por el Consejo Regulador como excelente. Este vino está considerado como 93 puntos Parker, también como 92 puntos International Wine Review. Es de nuestras propias viñas, con más de 70 años y de nuestra variedad estrella aquí en Rioja como es el Tempranillo. A la vista podemos hablar de un vino que es tinto, con color granate, es alta capa y muy limpio. En cuanto al aroma, podemos hablar de un vino goloso, muy aromático, con mucho potencial. Frutas, frutas rojas, especias, balsámicos. Y en cuanto a boca, pues vemos que es un vino que es muy profundo, muy agradable, con un largo recorrido, con gran posgusto. Es un vino que el mariaje perfecto sería con unas carnes, verduras y la temperatura de servicio sería de 16 grados. Gracias. 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 Gracias.